Buenos días, mi nombre es Alejandro Gavilán. Bueno, nosotros vamos a mostrar lo que es noticia para el diario El Comercial. Vamos a empezar entonces con los principales títulos de El Diario El Comercial. Vamos a recorrer entonces lo que son estos títulos. Le niegan la escarcelación a Varados y pasarán la cuarentena hacinados a celdas sin poder ver a su familia. Dice esta info, el día de ayer algunos de los familiares de los Varados que fueron encarcelados denunciaron que no pueden comunicarse con sus familiares. La jueza de Paz les negó la escarcelación y afirmó que por miedo a sufrir el mismo castigo otras personas eviten incurrir en esas actitudes. Así es, en el fallo puso la palabra miedo, infundir el miedo. Ayer por la mañana familiares de formoseños que cruzaron a Nado del río Bermejo ante la desesperación de estar más de un mes varados en la ruta protestaron por el régimen carcelario al que son sometidos sus familiares frente a tribunales. Marlene Vargas, que tiene a su padre y hermano en una dependencia policial desde el lunes denunció que los tratan como a delincuentes y que están incomunicados desde el primer día y se quejó respecto del trato que el gobierno de Formosa les da a los paraguayos que ingresan de manera ilegal. Nos movilizamos con otros familiares para exigir justicia y sobre todo información sobre cómo están nuestros hijos, hermanos y padres desde hace varios días que no sabemos nada porque los mantienen incomunicados como delincuentes, dijo. No los pueden tratar así. Si intentaron pasar para Formosa es porque no les quedaba otra después de varias semanas sin respuesta oficial para los permisos. El abogado Daniel Switzer dijo que estas personas están alojadas en distintas cárceles de la provincia de Formosa. Hay seis personas alojadas en Mojón de Fierro, distante a 15 kilómetros de la ciudad. Los familiares no pueden llegar allá para llevarle ropa, comida, enseres. Están en tres camas de cemento con colchones en el piso y hacinados. Agregó que hay otro grupo de personas que están en Noronha, jurisdicción de Pirané, y otro grupo de personas que están en Villa 213. Estas dos jurisdicciones están a 70 u 80 kilómetros de la ciudad capital e imposibilitan a los familiares cualquier tipo de arraigo. Que los ciudadanos tengan miedo. Switzer dijo luego que lo que agrava la situación es el fallo de la jueza en cuanto a la excarcelación, donde fundamenta que se le deniega la misma porque existe posibilidad que ellos vuelvan a cometer el ilícito. ¿Qué quiere decir la jueza? Que si los largan, estas personas van a ir al puente, van a ir al chaco, van a volver a cruzar el río, y eso es imposible. Nadie lo haría, es inconcebible. Otro de los fundamentos que ella brinda, que realmente da escalofríos, es que la medida de hacerlos cumplir 15 días de cuarentena en una cárcel es a efectos de que otros ciudadanos tengan miedo. Lo dice textual en la resolución, entonces estamos aplicando el derecho penal para ejercer miedo en la sociedad y encarcelar a los formoseños que no cumplan la medida. Es horroroso, temerario en un estado de derecho, y le hace mucho mal a la salud democrática. El comercial pudo constatar que en la denegatoria de la escarcelación de uno de los varados, la doctora Karina Paz, jueza de la causa, expresa que deberá evaluarse la conducta de los sujetos que violen las medidas de los gobiernos para preservar la salud pública a fines de que, pese a la transgresión, y siendo ella advertida, en este caso por la prevención, deba garantizarse se cumplan las medidas de aislamiento y que por el miedo a sufrir el mismo castigo o pena, otras personas eviten incurrir en esas actitudes y a su vez se preserve el fin último, que es en definitiva la custodia de los fines de la salud pública, toda vez que las medidas de ingreso estén pautadas justamente para poder mantener el sistema de salud ordenado. Bueno, así que esta es la situación que están viviendo estas personas, bueno, las familias se pusieron ayer ahí en las escalinatas del edificio Tribunales a reclamar, bueno, estaba ahí también la concejal Gabriela Neme que los está asesorando legalmente, porque ella también es abogada, así que bueno, también les brinda asesoramiento allí con eso. Bueno, precisamente sobre esto es lo que se le preguntó ayer al ministro González, que sigue manejando el arte de evadir las preguntas y responder aquello que no es. ¿Por qué el gobierno tiene condescendencia con ciudadanos paraguayos y a los formoseños los trata como delincuentes? La pregunta la realizó el comercial ante la evidente diferencia con que se trata a los ciudadanos formoseños que terminan en la cárcel con causas sin excarcelación, como un ejemplo aleccionador para otros formoseños, pero ciudadanas paraguayas prófugas reciben todo tipo de asistencia, de hecho se les hizo los hisopados en tiempo récord para descartar que sean posibles contagios y las llevaron y el argumento del ministro fue que ellos no se meten en cuestiones vinculadas a lo político, ellos solamente cumplen con lo sanitario, increíble, pero bueno, son varios los casos de ciudadanos paraguayos que pasan de manera ilegal la frontera y que tienen un trato diferencial, reciben hisopados, son alojados en los centros de cuarentena y luego pueden volver a su país, como ha ocurrido con una mujer que vendía chipa y cuya alta de la cuarentena fuera festejada por toda la usina oficial de prensa del gobierno. Hubo otros casos similares y que dieron positivo a COVID-19 que con cobertura del sistema sanitario público de la provincia, pagado por todos los formoseños, pudieron superar el trance, inclusive una persona supuestamente vinculada al narcotráfico que se fugó desde Clorinda al puerto de Iten Ramada en el Paraguay. Luego, dos adolescentes de ese país, que también ingresaron ilegalmente, prófugas por haber vandalizado el Panteón de los Héroes, fueron trasladadas a un hotel, hisopadas y luego vueltas a trasladar en un transporte de tropas de la policía de la provincia para luego abordar un ómnibus a Buenos Aires. Según el gobierno, habían solicitado un refugio precario por persecución política en su país. Increíble que hayan dicho eso porque en esa misma oportunidad donde se le preguntó, el gobierno dijo que no tenían persecución política, no tenían pedido de captura, sino que era simplemente una cuestión de refugio precario, pero no hablaban de persecución política. Luego dijeron que sí había persecución política. Se van pisando un poco sus propios argumentos. Sin embargo, cuando los varados formoseños cruzaron a riesgo de su propia vida el río Bermejo a Nado o en Balsas para volver a su provincia, fueron encarcelados en calabozos de comisarías en el interior provincial. No solo los procesaron por poner en riesgo la salud pública, el artículo 205 del Código Procesal Penal, sino que los acusaron por asociación ilícita y la jueza, aún sin que los involucrados tuvieran antecedentes, les denegó la escarcelación. A ciencia cierta no se sabe cuándo podrán salir de la cárcel. Y la otra cosa es que los tienen, como veíamos en el artículo anterior, hacinados, cuando lo que tratan de pregonar siempre es el cuidado y que no estén todos juntos en el mismo lugar. Bueno, estas personas las tienen así. Increíble. Increíble porque no hay manera de que se pueda justificar este destrato hacia estas personas. Es inhumano lo que están haciendo. El comercial le preguntó entonces al ministro Jorge González por qué el gobierno es condescendiente con los ciudadanos paraguayos que ingresan ilegalmente y por qué trata como delincuentes a los ciudadanos formoseños. Y como en varias oportunidades el funcionario no respondió, solo paseó por chicanas políticas y hasta sugirió que se ponía en agenda una mirada xenófoba. La verdad es que es muy interesante ver la mirada sesgada que se tiene sobre esta cuestión porque hace referencia a la condescendencia. En realidad nosotros no somos condescendientes con nadie. Nosotros aplicamos las medidas sanitarias que debemos aplicar a todas las personas y eso no nos va a llevar a un camino de la exacerbación de la xenofobia que es lo que muchos están buscando, dijo González. Luego relacionó al diputado Burjailes sugiriendo que se trataba de una pregunta guionada y dijo que por un lado nos plantean esas cuestiones pero como somos pocos y nos conocemos mucho nos olvidamos que en el 2014 cierta persona tenía en su campo obreros paraguayos en negro y se produjo un homicidio. Nos olvidamos de esto. Ahora resulta que somos condescendientes con esta situación. Nosotros no somos condescendientes sino que somos consecuentes con las decisiones que toma el Estado provincial para proteger la salud de los formoseños. Bueno, y dicho esto, increíble, pero tienen hacinados a estas personas en calabozos en el interior tratándolos como verdaderos delincuentes. No se entiende y no hay manera de justificar el argumento de este señor. Celauro, políticamente tengo un sentido de pertenencia, dijo el intendente de Clorinda que en sus recorridas frecuentes dialogó con los medios de comunicación allí presentes y se refirió a varias cuestiones y primeramente habló sobre la relación del gobierno con el gobierno provincial. Se habló en un momento que estaba como resquebrajado allí por esta cuestión de que no era informado adecuadamente de lo que ocurría, de lo que ocurre, mejor dicho, en su propia localidad y que se tiene que enterar siempre a última hora con la conferencia de prensa diaria del gobierno. Allanaron ayer la quinta de Macri, investigan si violó la cuarentena. Los efectivos buscaron las imágenes de las cámaras de seguridad del día del encuentro. Bueno, primero el presidente dice que no existe la cuarentena como tal y luego mandan a querer investigar si Macri violó esa cuarentena que dicen que no existe. Aparte era una reunión política, no era una fiesta clandestina, ni mucho menos. Pero bueno, el presidente se puede reunir con Moyano y con otros más en su casa, pero ellos no pueden hacer lo propio. Es increíble cómo se les cae su propio argumento. Se informó un nuevo caso positivo en Clorinda. El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se realizaron 183 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. Sin embargo, siguen todavía descartando que haya la famosa circulación comunitaria. Quiero ayudar a la gente con la alimentación saludable. Es esta chica que vende ensaladas artesanales, bueno, elaboradas, se llama Jimena Cáceres. Bueno, los invito a leer esa nota que es para ayudar también a esta joven con su emprendimiento. Malgarini y opositores que pidieron que se extienda el horario de atención en los comercios. El diputado provincial de Juntos por el Cambio que pidió esta medida. La policía detuvo a cuatro personas involucradas en un hecho de abuso sexual y corrupción de menores. Esto ocurrió el día de ayer, bueno, enviaron en el parte policial esta información. El rápido accionar investigativo, tras la denuncia de un médico sobre un hecho de abuso sexual a una menor, la policía se desplegó en el barrio San Antonio, procediendo a la detención de los dos progenitores de la menor y otros dos hombres. Del hecho se tomó conocimiento alrededor de las 20 horas de este miércoles último, cuando el facultativo médico del Hospital de la Madre y el Niño informó a las autoridades policiales sobre la posible comisión de un hecho de abuso sexual. Ante ello, efectivos de la comisaría cuarta recepcionaron la denuncia al profesional, quien indicó en ella que en el día y hora mencionada se presentó en el hospital derivada desde la sala de primeros auxilios del barrio San Antonio, una menor de 12 años de edad, con dolor abdominal, siendo rápidamente asistida, constatándose en esa intervención de que la misma se encontraba gestando ocho meses de embarazo. Tras dialogar con ella, se supo que dicha menor mantenía una relación consensuada por sus progenitores con un hombre de 53 años de edad. Los efectivos policiales, tras detener a los progenitores, el hombre que decía ser la pareja de la niña también. En tanto, la menor, asistida médicamente, fue puesta a cargo del área de niños y niñas adolescentes. Los detenidos fueron trasladados a sede policial y finalizadas las diligencias de rigor, ambos hombres quedaron alojados en la celda seccional cuarta. En tanto, la mujer fue alojada en la unidad penitenciaria provincial número 2 de la mujer. Y todos ellos notificados de su situación procesal. Así que, bueno, esta situación aberrante que se dio a conocer en el día de ayer, pero bueno, afortunadamente se pudo detener a las personas involucradas. Bueno, esos fueron los principales títulos del diario El Comercial. Pueden ingresar allí a www.elcomercial.com.ar y allí tienen toda la info actualizada. Por mi parte, simplemente darles las gracias por estar ahí del otro lado y nos estaremos reencontrando el próximo lunes. Muchísimas gracias. Ya viene nuestra compañera Miriana Dorrego para continuar con el noticiero. Gracias. 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 Gracias.